utiliza mi código de creador el rayito bajo blonde en la tienda de forma así me puedes apoyar gente, 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 viene gente míralo aquí, míralo aquí ahí ha cortado lo peinaban ahí otro, otro tenemos gente atrás doy copetazo, acá a alguno le dio uno pero no, claro vamos a irse ahora estamos adentro estamos adentro aquí la zona todavía va a ser entonces ahí analizamos donde vamos a coger bueno, supamos donde va a ser No, pero no puede salir de mí, ¿no? ¡Eso iba a decir yo! ¡Eso iba a decir yo ahora! ¡Guau! ¡Guau! ¡No nos puede hablar! ¡Yo le doy la razón a él! ¡Oye lo que dice! ¡No hablo más ya! ¡Eso iba a decir yo! ¡F4 contigo! ¡Gracias, pero no lo digas para la línea! ¡Algo así mismo lo iba a decir yo! Ahí lo sazonan ¡Entre! 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 ¡Es como un perro que lo van a matar! ¡Lo están sanando! ¡Lo van a sanar a él! ¿Para dónde? ¿Dónde da? ¿Seguro? ¿Después? ¡Ahí viene el compa! ¡Ahí viene el compañero! ¡Murió también! ¡Eplótale todo eso! ¡Ya le quité el escudo! ¡Ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que no va a quedar donde cubrir! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Tierran él para acá! ¡Es tuve el escudo! ¡Blanco, blanco! ¡Está blanco ese! Ese está blanco, eh. Venlo ahí. Ya está tumbado. Nada más quedan tres. Dos. Ey, pero ayuden a revivir. Ten cuidado, ten cuidado que están ahí mismo. Si me ayudan a revivir... Ya me revivió ese dato. Ahora ya te estoy reviviendo, mijo. Que no, que te ayuden a ti, que te ayuden a ti. Ayyyyyyy. Yo dije que iba a ir, iba a ir. Toco, toco, toco. Yo lo tengo legítimo. Cambié de skin. Ganábamos en ñoro, pero decían que no. Ganábamos en ñoro. 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 Gracias.